Hola chicos, ¿cómo estamos? Espero que muy bien. Bueno, hoy es sábado 17 de octubre y voy a hacer un arredo que me han preguntado varios. Un arredo suele ser complejita, pero no tanto, que es la reacción entre el ácido nítrico y el aluminio. Cuando el ácido nítrico pasa a cation amonio. La re-2-6 entonces, que yo tengo ácido nítrico, más el aluminio elemental y lo que me daría sería amonio y obviamente el aluminio tiene que pasar a cation aluminio. Entonces, por un lado las semi-reacciones serían que el anión nitrato cambiaría el cation amonio. Acá como bien sabemos tenemos 3 oxígeno, entonces tengo que agregar 3 aguas de este lado, ¿verdad? y 6 hidrógenos, pero tengo 6 hidrógenos ahí, más 4 de acá serían 10 hidrógenos de este lado, o 10 protones. Entonces si hago el balance eléctrico ahora tendría, esto es 1 chicos, se me está chorreando el frigorón. Tengo 10, menos 1 son 9, menos 1 me quedarían 8 electrones. En cambio el aluminio de aluminio elemental, pasaría a cation aluminio, por lo tanto 0 menos 3 me quedarían menos 3 aluminios, es decir que este 3 multiplicaría a todo lo de arriba, y este 8 a todo lo de abajo. Si hago la distributiva y sumo miembro a miembro, tendría 3 por 10, 30 cationes hidrógenos, más 3 aniones nitratos, bueno, más los 24 electrones que se van a simplificar, más 8 aluminios elemental, y del otro lado tendría 3 cationes amonio, más 3 por 3, 9 aguas, y 8 cationes aluminio. Bien. Obviamente piojillos, este 30 lo voy a tener que poner acá adelante, o sea que me van a ir quedando 30 ácidos nítricos, que irían ahí los 30, después 8 cationes aluminio, perdón, el aluminio elemental que serían esos, y del otro lado tendría 3 nitratos, obviamente va a servir, el único anión que tengo es el nitrato, o sea me tiene que dar nitrato de amonio y nitrato de aluminio, nitrato de amonio y nitrato de aluminio, si no, nitrato de entenderlo, pero bueno, es nitrato de amonio, que tienen que ser 3 amonios, o sea que va a ir un 3 ahí, y tiene que haber 8 nitratos de aluminio, el 3 del aluminio pasaría ahí, más las 9 aguas. Ahora lo único que me queda hacer, es saber si está completa esta reacción, entonces mire, tengo 30 hidrógenos en el lado izquierdo, y tengo 9 por 2 son 18, en el lado derecho, más 12 son los 30, nitrógenos tengo 2 por 3 son 6, más 24 son 30, que son los 30 nitrógenos, oxígeno tengo 90, oxígeno saca, tengo 3 por 3 son 9, ahí tendría otros 9, por 8, si imagínate, 8 por 3 es 24, 24 por 3 son 72, más 9 81, más 9 90, o sea que la reacción queda ajustada. Bueno Piojo, esto es para ustedes, que están estudiando para ingresar a medicina, especialmente a la Universidad de Mendoza, y para vos Majo, que esta mañana estábamos medio dispersos, te quiero, y nos vemos la próxima, gracias.